Se inicia la campaña algodonera y nosotros queremos mantenerlo informado. Es por eso que hemos recurrido a un gran especialista, sobre todo en el manejo de plagas. Vamos a escuchar al ingeniero Manuel Blavo Calderón, quien tendrá interesantes alcances respecto a este cultivo. En el caso de agronomía, un área muy importante es justamente la sanidad vegetal. En esta área se incluyen lo que es relacionado a las plagas, que es entomología, relacionado a lo que es enfermedades, que es fitopatología, y relacionado al control de las malezas. En este caso son tres áreas que están complementadas y que tienen que ver mucho con el desarrollo de los cultivos. ¿Cuáles son las principales plagas que los agricultores algodoneros deben tener en cuenta al inicio ya de esta campaña agrícola? Creo que es muy importante que el agricultor sepa que este cultivo, el algodonero, en nuestra zona, siempre marca una importancia económica y por lo tanto el conocimiento de las plagas viene por fases. En esta primera etapa creo que ya empieza la siembra. Hay grupos de insectos que son importantes, por ejemplo el caso de gusanos de tierra, que tiene que ver mucho con el desarrollo, la germinación de las plántulas, y el agricultor a veces desconoce y nosotros trabajamos siempre con la densidad de plantas. Si los gusanos de tierra causan daño a las plántulas, entonces va a haber menor número de plantas por hectárea y eso redunda mucho en la productividad. Conforme se va avanzando con el cultivo, vamos a empezar con los problemas de mosca blanca, que es un insecto que de hace años se está presentando con mucha agresividad. Luego tenemos nuestra zona muy clásica, es el Heliotis virisens, que es un insecto cuya larva se alimenta de varias partes de la planta. Empezando con el brote, luego empieza a causar daño en los botones florales, para luego incluso llegar a causar problemas a nivel de pepinos o la bellota misma. Tenemos también el caso de pulgón, que es un insecto que se presenta en grandes enjambres porque se multiplica, comúnmente nosotros le decimos por partenogenesis, o en todo caso por ninfiparidad, y esas poblaciones se ubican en los brotes inicialmente y luego ya en las hojas, en el embés de las hojas. Son dificultosos para su control, pero tienen también muchos insectos benéficos, que los controlan naturalmente. Luego tenemos el caso del arrebiatado, que es un insecto que se presenta en nuestra zona en dos fases. Una que queda remanente en los cultivos, dentro de alrededor de los campos donde se va a sembrar algodonero, y otra que es una fase migratoria, que vienen grandes cantidades de insectos de la zona alta de la sierra y que invaden los campos y que pueden causar problemas en la etapa de formación de órganos de fructificación. En nuestra zona también se está presentando, en forma localizada, aunque en algunos momentos puede ser agresivo, el caso del picudo peruano. Entonces, en este insecto hay que tener mucho cuidado porque se presenta por las zonas donde hay sombreado, porque los agricultores siempre tienen alrededor árboles y por ahí es una zona que puede invadir en la plaga. Pero también como hay plagas, también hay controladores biológicos que son predatores y que son benéficos. Bueno, cuando hablamos de la fauna del algodonero, tenemos que identificar también, aparte de las plagas, que son los que causan el daño, hay un grupo de insectos que son los llamados insectos benéficos. Y dentro de los insectos benéficos nosotros tenemos dos grupos, los llamados predatores o depredadores, que generalmente son insectos también de igual tamaño o un poquito menor en cuanto al tamaño de las plagas. Pero el otro grupo que es muy interesante, que son los parasitoides, lamentablemente el agricultor muy poco lo conoce, lo desconoce no porque no sepa, sino porque el tamaño de estos insectos son muy pequeñitos, muy diminutos, pero tienen un trabajo muy importante en el control de las plagas, especialmente como parasitoides de huevos o parasitoides de larvas. Entonces el agricultor muchas veces se deja llevar por las recomendaciones técnicas desde el punto de vista químico. Y eso al hacer una aplicación, pues hay un daño total, un desequilibrio, y por lo tanto la facilidad de que una plaga se pueda recuperar es mucho mayor que los insectos benéficos. Entonces en estos dos grupos nosotros tenemos que seguir insistiendo al agricultor para que lo reconozca en campo. Y esto es dable porque el agricultor no tiene mucha información técnica o no le ayuda al Estado en este aspecto y necesariamente la universidad debería tomar un papel importante en este desarrollo. Les doy a los agricultores que ya empiezan con la campaña del cultivo del algodonero, les doy unas recomendaciones principales en esta primera fase del cultivo, como por ejemplo el tema del tratamiento de semillas y todo eso, el tratamiento de campo y todo eso. Coméntenos, ingeniero, por favor. Sí, en el caso del algodonero, el primer problema, como mencioné anteriormente, es en los gusanos de tierra, pero también a la vez se presenta una enfermedad que es la chupadera. Por eso, la primera medida creo que es importante que el agricultor haga la desinfección de su semilla, donde le va a agregar un pesticida que es para control de las plagas, los gusanos, y otra también para el control de la enfermedad. Entonces, estos dos pesticidas deben ir juntos y lo interesante es que el agricultor debe hacer una buena impregnación de la semilla, porque si queda el producto mal ubicado dentro de la semilla, vamos a tener problemas al momento de la germinación. Entonces, esa es la primera recomendación como una medida preventiva. En el caso del control etológico, que es muy interesante, lamentablemente el agricultor se descuide en este aspecto, se puede utilizar varias medidas. Dentro de ellas, tenemos el caso del uso de las trampas de luz, que se lo puede hacer con materiales muy rústicos. El agricultor ya lo conoce, porque en varias oportunidades le hemos hecho conocer eso, porque esta trampa atrae mucho a las mariposas, que son justamente los adultos de gusanos de tierra. Y luego también tenemos, para el caso de la mosca blanca, el uso de la instalación de trampas pegantes, amarillas. Estas trampas deben ser constantemente renovadas, o por lo menos darle un mantenimiento en cuanto al aceite, para que puedan seguir trabajando constantemente y puedan seguir atrayendo a la mosca blanca, que es el adulto que cae y disminuye la incidencia en el campo. Entonces, estas medidas de control etológico complementan lo que les hablaba del control biológico y también lo que es el control químico. No necesariamente se debe controlar las plagias en algodonero desde el punto de vista químico solamente. El agricultor debe conocer que hay muchas medidas, como en este caso el control biológico que les he estado hablando. Y creo que me olvidaba algún momento del gusano rosado. En el caso del gusano rosado, en su momento, también se puede utilizar las trampas con feromonas sexuales, que es un mecanismo de atracción y que nos informa si es que la captura de los machos, que es en este caso, nos da una información para tomar una medida de control químico. Y las aplicaciones localizadas. Para el caso del leotis, que muy pronto también se presenta en la primera etapa, las aplicaciones localizadas es dirigido al terminal, porque es la zona donde oviposita el leotis. No necesariamente aplicar toda la planta. En el caso de Reviataba también se pueden hacer aplicaciones localizadas, al tercio inferior. No recomiendo una aplicación total. El uso siempre de la mochila manual es interesante. A veces uno se precipita, utiliza una mochila motorizada, y en algodón es muy peligrosa la aplicación total, porque elimina todos los insectos benéficos, y ahí vienen los problemas del desequilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!